Buenas, hermosa noche, ¿cierto? Acaba de ganar el único grande de Avellaneda Acaba de ganar, gustar y golear el único grande de Avellaneda Que juega las copas, acaba de ganar la academia del fútbol Y hasta que le deje salir campeón este año Usted poniendo huevos y yo alentando ¡Canta conmigo! Hace mucho tiempo que la vuelta yo quiero dar Este año acabé, ya lo vemos, ya vamos a acabar Acaba de ganar Racing, 6 a 1 ante Guachipato Están los cuartos de final de la Copa Sudamericana Yo del domingo no voy a decir absolutamente nada Perfil bajo, tranquilidad, mesura respecto al fin de semana Respecto a lo de esta noche Gracias Gustavo Adolfo Costas Gracias por hacerme sentir orgullo De que seas el técnico de Racing Gracias por ser el único que no te soltó la mano nunca Que no pidió tu renuncia Que no pidió que te rajen Que no pidió a otros entrenadores Que no se burló de vos Como hicieron otros Gente, disfrutemos ahora que somos felices Ahora que somos un equipo serio Que no regala partidos como Racing contra River de Uruguay En la Copa Sudamericana Cuando nos dirigía el hincha de Maratea Ahora que Racing es un equipo granítico Querían saber cuál era la idea de juego de costas Acá está Equipo Corto Esta noche sí nos escuchó A todos los que criticábamos Sobre todo la salida Y el inicio En el primer tercio del campo de juego Hoy con el 4-3-3 Con Almendra y Baltasar Retrocediendo para buscar el balón Para a partir de ahí Brotar Con un fútbol maravilloso Esta es la idea Este es el plan de Gustavo Costas para Racing Brillante lo del entrenador Y fenomenal lo de los futbolistas Partidazo de Carbonero Partidazo de Maravilla Partidazo de Quintero Baltasar Rodríguez Pibe Valés 20 palos verdes jugando así Di Césare Todos Hoy es una noche redonda Hoy es una noche mágica Para Racing Desde lo deportivo Desde el corazón Desde la nostalgia Y desde el respeto A otro de nuestros grandes ídolos Esta reacción va dedicada Para Humberto Albocha Maschio Y para toda su familia Mi más sentido pésame para la familia Maschio Que perdió Albocha A los 91 años De edad Un señor Un verdadero ídolo de Racing Que ganó torneo local Que ganó la Copa Libertadores Y que ganó la Intercontinental Y que siempre Nos hizo sentir Orgullosos del fútbol que desplegaba Bueno Menudo homenaje Le hicieron los jugadores de Racing Dentro del cilindro Jugando un fútbol de alto vuelo Ilusionándonos De principio a fin Con triangulaciones Con centros Con remates de media distancia Con pases high class de Quintero Con gambetas de Carbonero Con definiciones premium De Maravilla Martínez Lo de esta noche en Racing Sinceramente Es para sacarse el sombrero Con jugadores y cuerpo técnico Porque entendieron De qué se trata Esta gloriosa camiseta Porque entendieron Que no se puede sobrar Que no se puede cancherear Y porque le hicieron Seis goles a Huachipato Seis goles A punto tal De que voy a hacer Una reacción en vivo En este canal Apenas termine esta reacción Porque quiero seguir celebrando Porque quiero seguir disfrutando Mañana pensamos en el clásico Esta noche tiene que ser Todo felicidad Todo alegría Y por supuesto Que será una noche Donde voy a analizar fútbol Donde Quiero explicar Por qué Racing Termina Derrumbando Y ganándole por demolición A un humilde equipo Trasandino Pero que ojo A un Huachipato Que le hizo cuatro estudiantes Copa Libertadores Antes de que vengan Mientras se suscriben gratis Mientras dejan un like más Para llegar a dos mil Me gustan esta reacción increíble Y en los comentarios Obviamente Los festejos Por esta goleada colosal Ojito No empecemos con el No le ganamos a nadie Vasco No le ganamos a nadie Huachipato le metió Cuatro estudiantes Ganó en la cancha De gremio Y hoy en el cilindro Se comió el baile De su vida Hoy en el cilindro Le mostramos Cómo juega La academia Del fútbol nacional Cómo logramos A partir De un ajuste táctico De nuestro señor Entrenador Gustavo Adolfo Costas Al que muchos De los que están Mirando este video Le pedían la renuncia Yo insisto Con los hinchas No me la agarro nunca No soy tan vigilante Sí con los comunicadores Y algunos partidarios Que pidieron la cabeza De Costas Cada uno tiene su opinión Pero hay que respetar A un ídolo Gustavo Costas Entiende lo que es Racing Y vaya si lo hizo En este partido Porque A partir del 4-3-3 A partir Del ingreso De Juan Fernando Quintero Hubo un pase extra Fue mucho más fácil Vincular la defensa Con el ataque Ya no quedamos Tan estirados Tan largos Sino que La presión Fue en bloque Y entonces Si vos la recuperás rápido Y a la hora de jugar Tenés precisión en velocidad Y técnica Para asociarte Obviamente A toda velocidad Sobre todo Sobre todo Explotando La banda De Carbonero Bueno Evidentemente que El resultado Está a la vista Un equipo Con actitud Propositiva Con dinámica Con intensidad Y voracidad Para recuperar La pelota Y sobre todo Letal En el área Rival Y alguno me dirá Pero pará Vasco Si Juanfer Quintero Erró un penal Si Juanfer Erró un mano a mano Si Carbonero Pudo haber hecho Más goles Si Maravilla Si, si Está bien Es verdad Si todo fuera perfecto El partido Terminaba 10 a 1 No 6 a 1 Pero creo que Alcanza y sobra Con esto ¿No? 8 a 1 En el global Racing es el mejor Equipo de la Copa Sudamericana Primero de primeros En la fase de grupos Ahora Él los mata Mata 8 a 1 Y espera rival Será Belgrano O Paranaense Imposible No soñar Gustavo De tu mano Y de la mano De los jugadores Que entendieron El mensaje Que entendieron Que no Se podía Subestimar Al rival Que no Podíamos Dar Esta serie Por terminada Que había Que jugar Con seriedad Y vaya si lo hicimos Miren Voy a repasar Porque en la locura Ya ni me acuerdo Quienes hicieron los goles A los 10 minutos Baltazar Rodrígue Después de una Jugada asociada Brillante Por banda izquierda Que Carbonero Tira el centro Atrás Quintero No la puede Empujar Hoy Quintero Fue todo asistencia Pero frente al arco Le costó resolver Lo que pasa Que claro De esa zurda Brotaron 3 o 4 Pases Que era para Cerrar el estadio Maestro Entonces Entonces no pudo Quintero Pero si en su espalda Baltazar Rodríguez En el segundo palo A los 26 Centro de Mura Control High Premium De Maravilla Y remate de zurda Para mandarla A guardar Y cicatrizar La herida De Gimnasia De La Plata Que creo que ya La había De alguna manera Puesto En el baúl De los recuerdos Con aquel gol También En Chile Maravilla Sigue anotando A los 31 Gol de Carbonero Este no me lo acuerdo Tengo apnesia ¿Cómo fue el de Carbonero El tercero? Bueno Ya ni me acuerdo A los 45 El segundo gol En la cuenta personal Del querido Carbonero Después de que Juanfer Quintero Erró el penal Los penales Siguen siendo Un dolor de orto Para nosotros El propio Quintero Se redime Y pone un pase No look Así Con el taco No, no, no Qué placer Quintero Cavear Juanfer Ese pase Más allá de que Insisto Había errado el penal ¿Alguien me puede decir Cómo fue el tercero De Carbonero? No me puedo acordar Le soy totalmente Ah, sí, sí Ya está Muy buena recuperación De Balta Pase de Quintero Encortado para Maravilla Que no fue egoísta Y le cedió el tanto A Carbonero Que la empujó Sin oposición El cuarto gol Es el del pase Mirá Mirá cómo estamos En Racing Que no nos acordamos Ni los goles El pase de Quintero Para la definición De Carbonero Tapa al arquero Y después Si el colombiano La manda a guardar Antes le habían anulado Un gol a Guachipato Por un finito Opsay Pero Opsay Al fin Y después Los otros dos goles Son De Di César En el área chica Después de un corner De Juanfer Y de Almendra Después de otro pase Fenomenal De Quintero Si tengo que hablarles De las figuras De Racing Creo que Esta noche Han sido Carbonero Quintero Quintero Y en un puesto Más abajo Baltasar Rodríguez Y Maravilla Aunque podría nombrar A todo el equipo En el medio Hubo un penal A los dos o tres minutos Del primer tiempo Por parte de Di Césare Sobre Palmesano Que recién había ingresado Fue penal Hay que decirlo Y el propio Palmesano La cambió por gol Lamentablemente Arias El querido Gavi Arias Nunca se tira Al palo que corresponde Pero esta noche La verdad No me quiero quedar Con ningún lunar Con ninguna manchita Quiero celebrar Quiero abrirme Una buena botella De birra O alguna buena Botella de champagne Si toman No manejen Por favor Hinchas de Racing Que los quiero A todos sanitos Y por supuesto Que nos vamos a volver A encontrar En un ratito Nada más Con una reacción En vivo De lo que acaba De hacer Racing En el cilindro Y contra Guachipato 6 a 1 Amigos Amigas Disfruten Hasta la próxima Nos vemos